¡Hola! Estás en Emilius VGC. Te acercas a Valentín y qué mejor momento que expresar el amor a través de la realidad aumentada. En este caso voy a utilizar un poema de un escritor peruano en forma de homenaje. Para eso utilizaremos textos 3D de Lens Studio. Va a ser muy interesante. Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle. Ah, y por cierto, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Antes de hablar de la técnica, quiero hablar del poeta. Jorge Eduardo E. Yelson, un artista completo que escribió poemas, novelas, artículos y también incursionó en la pintura y en la escultura. Perteneció a la generación del 50, un movimiento narrativo que retrata cambios sociales como el gran movimiento migratorio del campo a la ciudad. Justamente este poema proviene de su libro llamado Habitación en Roma, de 1952. E. Yelson utiliza un lenguaje sencillo y directo, pero de gran intensidad para cuestionar la vida, el amor, la soledad del ser humano contemporáneo y de la vida moderna. He aquí el amor. Es el poema que retrata lo indescriptible que es el amor. Por eso muchas veces preferimos seguir hablando de cosas mundanas. En fin, el poema está para que lo disfrutes y saques tu propia apreciación de este. Ahora para este tutorial usaremos un fragmento del poema y vamos a generar una representación visual. Para eso necesitamos utilizar, como siempre, la versión más actualizada de Lens Studio, que es la versión 4.13. Por cierto, hay una nueva plantilla para food tracking. Si quieres ver un tutorial al respecto, revisa mi video que hice hace unos meses atrás. Bien, entramos a la plantilla llamada 3D Text. En esta plantilla encontrarás varios ejemplos que puedes utilizar. Pasaremos brevemente por algunas de las opciones más destacables. Lo primero que veremos es el texto simple, que tiene una animación simple de rotación. A su vez, no olvidemos que esta experiencia podrá ser disfrutada con Head Binding. En este caso lo vamos a ocultar. El segundo ejemplo es el WorldObject3D, es decir, posicionar objetos 3D en una superficie plana. Luego estará el 3D TextLayout, que permite ver un recuadro con información valiosa. Veremos el ejemplo de LanguageExample, donde utilizaremos textos de diferentes idiomas. Después encontraremos el SetText, donde posicionaremos un texto con cierta interacción. Y si queremos animaciones, podemos usar el ejemplo de TwinValueToText, y también Countdown. Y muchos otros ejemplos. Revisa cada una de estas soluciones. Las plantillas pesan más de 2 megas, pero si solo nos quedamos con una, será la experiencia más fluida, es decir, nos quedaremos con el WorldObject3D. De esta manera vamos a utilizar el poema. Ahora pesa muy poco, menos de un mega. Al abrir el WorldObjectController, encontraremos todas las opciones de trabajo. Alejamos un poco el texto. Y es en Text3DObject, donde escribiremos nuestro poema. Vamos a probarlo antes de modificarlo. Su apariencia es interesante. Me parece importante la capacidad que nos brinda Lens Studio para crear experiencias de este tipo. Sigamos avanzando. Lo que haremos primero, es reducir el Depth, para que no se vea tan abultado. Esto es cuestión de gusto, básicamente. Tendremos los típicos elementos del WorldTracker, como el GrandGrid, el TouchCollision, y el MatterShadow. Posicionamos bien el Shadow para mejorar la apariencia. Y también posicionamos un poco más abajo de lo normal, el GrandGrid. Iremos a agregar los textos. Cambio el nombre del primer texto 3D. Le ponemos la primera frase. Y lo alineamos pegado a la izquierda. Ajustamos más. Ahora, agregaremos un ImageObject, para que acompañe al texto. Aquí, agregaremos la primera imagen. Modificamos la escala. No olvidemos que debemos también modificar el color del texto. Para eso, cambiaremos su material. Utilizamos un simple PBR. Este color está bien. Ahora, agregaremos una oclusión. Importante para crear una experiencia integral. Le cambiamos los nombres a los ImageObject. Ahora, en el material, utilizaremos el Occluder predeterminado. Ajustamos su escala. Duplicaremos el primer texto 3D. Le ajustamos los nombres de cada elemento. Lo movemos para atrás. La idea es atravesar cada parte del poema. Y así poder disfrutar todo el recorrido. Mira cómo funciona la oclusión. Oculta los elementos posteriores. En este segundo texto, agregaré más partes del poema. Para que quede bien, tengo que ajustar la distribución de las palabras y el tamaño del texto. Ahora, cambiaremos esta parte por una segunda imagen. Ajustamos la distribución de esta puerta. Por último, le cambiamos el tamaño del texto y también el color. Mira cómo va quedando. Ahora mismo, vamos a terminar toda la experiencia. Duplicando el texto, la imagen y la oclusión. Y claro, personalizando el color del texto y la imagen de acompañamiento. Ya tenemos los cuatro párrafos del poema. Aquí lo que más modificaré es ajustar el tamaño del texto. Pero recuerda que antes tienes que hacer una investigación sobre qué imagen usar para transmitir el significado del poema. Te recomiendo que tú mismo seas el creador de las imágenes o de la representación visual del efecto pues tendrá una mejor apariencia. Recuerda que esto es solo un prototipo. Como paso final y siguiendo la misma lógica duplicaremos el último texto para agregar la imagen del poeta y su nombre para que quede bien claro que él es Jorge Eduardo E. Yelson. Guardamos y ahora sí, ¡vamos a probarlo! Definitivamente es una de mis creaciones favoritas, tanto por el concepto como por el valor. La ejecución me parece bien lograda, pero recuerda que todo es mejorable. Yo creo tutoriales para explicarles el desarrollo de una idea y ya depende de ustedes potenciarlo. Por mi lado, seguiré mejorando este lente para publicarlo en mi cuenta de Snapchat. Y si aún no me sigues, ¿qué esperas? Es el momento de aprender sobre esta tecnología. ¿Qué te pareció este tutorial? Si te gustó, déjame un buen like y comparte. Y por supuesto, sígueme en todas mis redes sociales. Esto es todo por el momento. ¡Emilius BGS se despide! ¡Nos vemos en el Metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!